¿Ya? ¿Gracias, mamá? Sí, ya está. Tú pensarás que he venido por el camino más ancho. Tú creerás que he venido por el camino más corto. Tú creerás que he venido por el camino más corto. Tú pensarás que he venido por el camino más corto. Tú creerás que he venido por el camino más corto. Tú creerás que he venido por el camino más corto. Tú creerás que he venido por el camino más corto. Uy, un guía de alma, vamos a escondir Música 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 Tú que pensabas seguirme con la pedrada de muerte Eso no piense yo linda, ni con revolver de polvo Ni con las balas de planta Tú que pensabas seguirme con la pedrada de muerte Eso no piense yo linda, ni con revolver de polvo Ni con las balas de planta Música 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 Música